A modo de recordatorio, las inscripciones para la cursada de las materias a través del SIUM, a las materias del segundo cuatrimestre, según el calendario académico, tiene como fecha máxima el sábado 15 de agosto. Pero lo que queremos recordar acá es el esfuerzo y las herramientas que se están planteando desde la universidad, principalmente desde el área académica, para que de alguna manera todos tengamos posibilidades y nadie quede afuera porque se entiende que es una situación compleja para muchos. En este caso tiene que ver con la ordenanza 183 del año 2020, que establece un régimen excepcional de correlatividades para este periodo académico. Tiene que ver con la posibilidad de inscribirse a las materias correlativas inmediatamente posteriores en el segundo cuatrimestre. ¿Qué significa esto? Que puedas inscribirte a aquellas materias correlativas del segundo cuatrimestre que no pudiste de alguna manera aprobar en el primer cuatrimestre porque se entiende que no había mesos de exámenes finales disponibles, sino que estarán recién disponibles a partir de septiembre. Es importante que recuerdes esto, que es excepcional por este periodo y excepcional también para las materias inmediatamente posteriores en las correlatividades. ¿Por qué? Porque no se va a tener en cuenta aquellos estudiantes que deban dos o tres niveles anteriores de correlatividades. Esto fue informado por el secretario de Asuntos Académicos, Miguel Molina, quien recalcó, por supuesto, todo el gran esfuerzo que se está realizando desde dicha área para que los estudiantes tengan nuevas herramientas para que entre todos podamos sobrellevar este año académico, la verdad, sumamente complejo.